Percy, ¿a qué hora llegaste anoche? No te sentí. ¿No sabes qué pasó con Junior? Llegó muy mal. ¿Se emborrachó en su fiesta? No. ¿Entonces? No, llegó temprano, pero... ¿Cómo puedes hablar con él, por favor? Claro que sí. Percy, te conozco como la palma de mi mano. ¿Ya te he dicho? Mil veces, socorro. Habla. Elsa quiere definir las cosas. Obvio. ¿Cómo que obvio? ¿Acaso no basta con amarnos? Percy, ya estás grande, ya sabes a tu edad perfectamente que las cosas son así, ¿no? ¿Por qué? Porque Elsa no es una chiquilla, no va a estar de vacilón en vacilón. Ay, socorro, es obvio que Elsa no es un vacilón. Yo quiero algo serio con ella, pero no sé. Es como si ella buscara cualquier pretexto para alejarme. Ay, ¿qué cosa dices? A ver, cuéntame. Ya un par de veces hemos tocado el tema de tener hijos. Me pregunta si quiero tener hijos. ¿Y quieres tener hijos? Sí. O sea, me gustan los niños. Pero no es algo que haya pensado. Tener un hijo no es cualquier cosa. Es una gran responsabilidad. Y... Y ella tiene hijos. Sí. Ella ya tiene hijos. Ya no quiere tener más y yo la entiendo. ¿Pero tú quieres tener hijos, Percy? No, yo no he dicho eso. Bueno, entonces, en definitiva, no quieres tener hijos. Percy, entonces tienes que decírselo. Mira, hermano, yo te quiero decir una cosa para que después no estés diciendo que yo me ando metiendo en tu vida. Pero tienes que... Tienes que preguntarte, tienes que pensar bien qué es lo que quieres tú en tu vida. Cómo ves tu futuro. Cómo te imaginas la felicidad. Hazte esa pregunta. Y cuando tengas la respuesta, tienes que unir el corazón con la razón. Vas a ver que ahí... Ahí te vas a sentir bien. Ay, hermanita. Yo sé que no te digo esto muy seguido, pero... Muchas gracias por tus consejos. De nada, Percy. Bueno, y en compensación... Quiero que me ayudes con lluvia. ¿Con qué, con...? Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por favor, necesito que hables con yo. Pero está medio raro, ¿no? Sí, está muy raro. ¿Qué tiene esto? Por Dios, este es el colmo. Ay, ya ves. Por favor, pero si habla con él, de repente contigo se suele. No sé, es que no logro entender. Ya, ya, hermanita. Te prometo que voy a hablar con él, pero no ahora. Va a ser peor. Entendido. Socorro. Ya está bien. Entonces sigamos hablando de ti, Belisa. Ay, Dios. Ay, sí. Cuéntame, pues. Ya, ¿y qué más te dijeron? Aunque sabe que qué. Ya sé que no, pero si tuvieran un hijito, ¿cómo saldría, no? Renegoncito como tú y bonito como Elsa. Ya, necesito que se paralice la investigación contra el notario. ¿El notario? Uy, eso está verde. Voy a necesitar un incentivo. Ya tú sabes. Y ya lo saben, cualquier información será tomada de forma confidencial al número 99979... No, 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 no. No, no. No, no. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. Tienen que se comparo a la Bitea. Ya, sí. ¿Yanqui? ¿Estás? Me estoy yendo en cinco minutos Dinero entregado al notario 350 mil 800 Corón Cuenta en Andorra ¿Hasta dónde estás metido, papá? Eres un criminal ¿Ya, aquí ya? Déjate de idiotices Arregla tu maleta de una vez ¿Aló? ¿Fiscalía de la Nación? Quiero hablar con el fiscal Vélez El encargado del caso Los Hermanitos Tengo información que le puede interesar sobre Rómulo Villa García ¿Quién habla? Su hija Tengo que parar todo esto Junior, ¿qué pasa? Hola ¿Puedo hablar con Flor? Sí, ahorita la llamo Siéntate No hay más ¿Cómo estás? Ahí Florcita me contó que piensas viajar a Nueva York Ah, sí En esas estoy Ay, ya me hubiera encantado tener tu edad Y tener las cosas tan claras como tú ¿Qué quieres estudiar? Danza ¿En serio? ¿No me lo creo? ¿Y dónde? En Juliard La mejor de todas Me encanta Qué emoción Te va a ir súper bien Gracias Te deseo la mejor de las suertes Voy a llamar a Flor Ok Junior A veces uno Uno se siente perdido Y Y cree que las cosas No tienen solución Pero después Te das cuenta que nada estaba mal Lo mejor Siempre va a ser aceptarse Aceptarse así, tal cual como uno es Nunca Pero nunca Dejes de ser tú misma Tú no has hecho nada malo Gracias Oye No lo olvides Flor Flor Flor, te busca Junior ¿Qué es que no estoy? Puedo ver con ella Gratul Listo, ma Platos limpios Piensas en Fer ¿Sí? ¿Sí? ¿Muy obvio? No, no Para nada Ahora deben estar como unos adolescentes Uno encima del otro No, tampoco exageres Mamá y Se están protegiendo Porque anoche nos ganamos con todo ¿Se ganaron con qué? Con que son pareja, pues No, no somos pareja ¿De verdad? Pero si ustedes han estado enamorados el uno del otro por años Y ahora que puedes vivir tu amor con él ¿Te pones trabas? No me pongo trabas Es más complicado que eso Sí, sí, sin duda Pero el sentimiento va a seguir siendo el mismo ahora o dentro de ocho años Mamá Vive tu presente Ustedes merecen ser felices Yo soy feliz con ustedes Ay, pero no es lo mismo, mamá Y tú lo sabes bien Tú has vivido toda tu vida para los demás Trabajando, preocupándote por papá, por nosotros Déjate llevar por tu corazón Es tu oportunidad Ojalá fuera tan fácil Yo tengo que ver por ustedes Tengo que ser responsable por el ejemplo que les doy La vida no es hacer lo que uno quiere ¿Ah, no? ¿Y entonces qué es? Uno tiene que pensar en las consecuencias Y si no funciona Pues no funciona ¿Cuál es el problema? ¿Acaso ustedes van a ser la primera pareja que no funcione? ¿O es por miedo que te deje que prefieras terminar con él? Porque si eso es lo que quieres Termina con él de una vez, ¿ah? No alimentes más sus ilusiones ¿Y si luego me doy cuenta de que cometí un error? Pues aprendes a vivir con esa decisión, mamá No puedes arrepentirte por lo que no has vivido ¿Sabes? Pues yo creo que después de todo lo que han pasado Y de lo mucho que se aman Si lo dejas ir Es para que hagas su vida Y se olviden de toda esta historia, ¿no crees? El que no arriesga no gana, mamá Eres el amor que yo quiero sentir Desde aquel momento que te conocí Quiero que te enamores de mí